Andoni había encontrado otros primos que le pagasen las cervezas y había dejado ir a Santi en mi busca. Los dos habíamos asistido a la misa. Yo feliz porque pude cantar juntos como hermanos, que era otra canción que en el colegio me encantaba. Pero Santi acabó por ponerse histérico. ¿Por qué niegas que mi meditación influyera para que luego tú vinieras y vivieras ese momento que me acabas de confesar? No niego nada acerca de tu meditación en ningún caso. Solo niego que tu meditación tuviera ningún efecto sobre mí. Yo me habría detenido igualmente allí. Me detuvo la belleza, la misma que tú contemplabas. Y me detuvo mi propia necesidad de comunicársela a la persona con la que llegaba allí compartiendo algo. Pero es que yo llevaba horas allí, meditando. Intentando crear eso que tú experimentaste y tú eres la mujer del sombrero. ¿Y a mí qué me importa las horas que llevases allí? Ni siquiera te vi. No era por hacerle daño, por lo que insistí sobre su negación de la realidad. Aunque tuve la sensación de que cualquier cosa podría hacérselo. Estaba perdiendo, por completo, los papeles. Y entonces estuve casi segura de que era un bipolar, y que el mensaje que decía querer transmitir era un grito de auxilio. Pero no podía ayudarle aunque, en parte, eso estaba tratando de hacer. ¿No te das cuenta de que hablas de que tu misión consiste en ayudar a los demás y quien, principalmente, necesita ayuda eres tú? Entonces me gritó, ¿tú te crees que lo sabes todo? No, no lo sé todo, solo que tu meditación no tuvo ningún alcance sobre mi realidad, y si me disculpas me voy a tomar las sopas de ajo, que ya es la hora.